de los espectáculos en esta tarde. Vámonos con la información y hablemos de Britney Spears, la princesa del pop. Y es que hoy, señor, señora, podría ser un día muy importante para la cantante porque podría ser acto de presencia en una corte allá en los Estados Unidos, pues justamente en California. ¿Para qué? Para por primera vez hablar sobre, pues, esa, ¿cómo diremos? Ese tutorial que tiene su señor padre, su custodia. También podría ser la otra palabra de la cual Britney hace mucho a querido zafarse. Esto ha sucedido desde el 2008, cuando don Jamie Spears, pues, bueno, llegó como tutor justamente, pues, alegando que Britney no estaba en condiciones mentales para dirigir su vida. Ha sido largos años los que Britney ya ha tratado de justamente soltarse de esta custodia de su padre. En los últimos años, los abogados de la cantante han tenido unos encuentros, pues, bastante fuertes ahora con los abogados del papá. Qué irónico, ¿no? Estos pleitos, estos pleitos entre padre e hija y, bueno, ella luchando por su libertad. Hoy, si nada cambia, la cantante podría ser acto de presencia, ya sea física o virtual. En esta corte allá en los Estados Unidos, como le repito, para hablar por primera vez de esta situación, ella alega y ella pide a través de sus abogados que ya no quiere estar bajo, pues, esta tutoría de su señor padre. Ha dicho que no regresará a los escenarios mientras esto siga sucediendo. Hace meses se hizo la primera petición o la última petición, más bien, de ya poder ser Britney bajo este movimiento también que es hashtag Britney, lo cual, desgraciadamente, no fue positivo para la cantante, pero, por supuesto, que estaremos muy al pendiente de los resultados que, pues, den el día de hoy en este primer encuentro de la cantante, ya sea virtual o físicamente en una corte allá en California. En la información de los espectáculos en este miércoles, que tenga usted una excelente tarde.